Calle, vamos a cobrar, señores, retornamos lo que es este programazo, los sosobrosos decían que era una semana que iban a durar, no, no, están serenitos, ellos ni hablan, después que está Capila aquí, pero eso es bendición, ya podemos carmar esa parte, porque era una gallera, ya que yo no pude hacerlo, ya entonces están tranquilos, gasolta que ya está para reírse, escondido. No, 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 señores, el rebuque hay, los nominados a los premios soberanos, ay, 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 eso es picante, la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, dio a conocer los nominados en la edición 2021 de premios soberanos, donde se premiará lo mejor del arte y la cultura dominicana, y por primera vez el kililí, no, mentira, Por primera vez, todas las categorías están abiertas, votación popular, la ceremonia tendrá lugar el mes de junio en el Teatro Nacional, aunque no se ha especificado el día exacto, tras suspendido en el año 2020, producto de la pandemia del COVID-19. Con esta nueva edición se pretende reactivar el entretenimiento del país, yo lo veo eso bien, que ya los premios siempre y cuando tengan, siempre tengan el instanciamiento y los protocolos. Vamos a ver ahí, de los nominados, de los premios soberanos, ahí es la primera parte. Revelación del año. Lo más importante es de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque yo, y la música. Y el YouTube, que está incluido. Que está activo. Mira, entonces, a ver qué, cuáles son los nominados. Vamos a ver aquí. Programa diario de entretenimiento. ¡Ay, esos nominados! Tenemos que estar ahí, eso tú sabes que es, eso es compadreo que hay. El show del mediodía. Esta noche, María Cela, de extremo a extremo y superpoder. ¿Quién ve eso y qué superpoder? Yo no sé, esos son los muñequitos, ¿verdad? Eso está en el programa diario de entretenimiento. ¿Están de acuerdo ustedes del show del mediodía? Sí. Esta noche, María Cela, de extremo a extremo y superpoder. Para mí, para mí. El show del mediodía. Para mí, el de extremo a extremo. Siempre hace un toque de queda. Ahora está cayendo un poco. ¡Guau! 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 No, detrás de este... ¡Bicadito, poné la musiquita! Le entretenemos a... Antes, sí, no, no, no. Se ha vuelto con una monotonía. Exactamente. Ya la misma bailarina. Pero detrás de este, tenemos un apoyo urbano también. Y el show del mediodía, apoyarlo urbano también. El show del mediodía, lo que hay, lo que hay, es un tro de loco. ¡Eh! Un tro de gente, con una bulla, una vaina. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa. Va mucho el título urbano. Entonces tú sabes que los urbanos están metiendo en la juventud. Claro, pero aquí se está hablando de los ratings. Están las mujeres también. Sí, pero que hayan. Porque las mujeres también. Pero ha caído porque están reclutando tipo Jessica. Ahora es que ha caído demasiado ese programa. Mira, ¿por qué tú crees que entró Jessica? Es porque están buscando la manera de que se vea. ¿Qué tal? Y es que una muchacha que está... Tom Quindagama, entonces... ¿Cómo de tres metros para la vaina? Comediante. Comediante. ¡Ay! De la... Aquí hay que jugarse. Porque hay mucha gente buena aquí. Juan Carlos Pichardo Jr., muy duro. Muy duro. Raymond Pozo. Miguel Céspedes. Manolo Zuna. Daniel Luciano. No, no es como con Manolo Zuna. ¿Y qué hace Manolo Zuna? ¿Y qué tú crees, Manolo Zuna? No. Pero Manolo Zuna es un anciano y todavía hace reír la gente. Claro. Pero él está actuando en comedia. Él está actuando en comedia. No, pero este programa dame el toque como es. Para mí, el comediante del año hay. Tiene que ser Manolo Zuna para mí. No, no, no. Estoy eso. Claro, si. Daniel Luciano tiene que ser comediante. Para mí, Juan Carlos Pichardo Jr. Daniel Luciano es muy bueno y muy versátil. Él tiene mucho talento, pero para mí Manolo Zuna, porque ha estado en el programa de radio que se reactivó de nuevo Manolo Zuna. Como Manolo Zuna. Hay que destacar que son dominaciones tanto para el año 2019, para el año 2020, y de los nominados del 2020 para este año 2021. O sea que hay más nominados aparte de esos que están ahí. Ok, sí. Seguimos con esto. Locutor. Espérate, espérate. Antes de eso. Antes de eso. Hay unos comediantes en las redes que están poniendo unos números feos. Claro, claro. Y si no toman en cuenta ese renglón, porque hay gente ahí que ha revolucionado la comedia, incluso hacen una comedia tipo parodia y hasta con muñequitos, con animaciones, que están poniendo unos números que, gracias a Dios, Facebook, YouTube, lo ponen ahí al lado los números para que tú no estés hablando caballá. Que en la televisión eso no se ve. Claro, eso es así. ¿Cómo se llama el calvito que le nació un hijo ahora que tiene una muchachita que le mete la familia entera en la comedia? ¿Cómo se llama eso? Y otra cosa, otra cosa. No, mira, mira, vamos a seguir que el tiempo de oro. Vamos a seguir. Locutor del año, locutor del año, atención Camila. DJ Gordi, duro. Luis Nicol Porán, Loed y Valerio, Giovanna Valenzuela, Milagro Mendes. Ahí está. ¿Y dónde quedó loco? Locutor. No, 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 locutor. ¿De YouTube? No, no, tiene que tener carnet de locutor. Seguimos, seguimos. Ahí yo pienso, Luis Nicol Porán. Ahí. Va a quedar. Estoy contigo, Luis Nicol Porán. ¡Youtuber del año! ¡Ay! Papi Juan, atención. Ay, ponemos la musiquita, Ricardito. Lo atú, un cuchillo sacó. ¿Youtuber del año? Carlos Durán. Muy duro. Muy duro. Yarisa Rodríguez. No sé quién es. Muy buena. No sé quién es. Yo sí sé quién es. Muy buena. ¿Quién es ella? Yo sé quién es Capricornio. No, no, no. Mira, ella está en el área de YouTube desde el 2015. Es una chica muy buena de Santiago. Entonces, ella inició haciendo tipo blogs de viajes dentro de nuestra cultura. O sea, turismo interno. Ok. Incluso ya le invitó a Luisa Binader, junto con esta chica, a la More, y toda esa gente de Doctave, a participar muy buena, muy versátil. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, amiga de ella! ¡Ey, amiga de ella! Pero está bien. Ojalá. Está bien. Añadir a eso, que Yarisa, en un video, ella fue a Perú, y prácticamente tuvieron que llamar a la policía de tanta gente que fue a Perú. Claro. La amiga, la amiga de Camila Yarisa. Amiga de ella. ¿Está bien? No la conozco. Santiago Matías. ¡Ya! Sergio Carlos. ¿Quién es ese? No, no, no. ¿Qué es ese? Adolfo Lora. Ey, duro. No. Adolfo es... Ya estamos muy monótonos, igual que detrás mostremos lo mismo. Yo lo sé. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. Adolfo Lora es una vaina. Pero que él tiene que salir del experimento social, en la mesa. ¿Quién es Adolfo Lora? Adolfo Lora. Adolfo Lora era el tipo, como era que lo duran antes, experimentos en la calle. Él le quitó la corona, que lo duran. Hay que la verdad que decía. Adolfo Lora, si es hecha más quito duro. Amable Dios. Esa es la coyuntura mía, cuando tú no viene amable. Echamos quito, muy duro. Claro. Y por qué Capricornio, no dais. Ese juez, el huevo del año, ese es el otro tema, el huevo del año, desde los profesores. Tiene que explicar, tiene que explicar a probarte, qué pasó, que ese muchacho no está porque innúmero. Doctor Natra, no está ahí. El doctor también. No está chico Sandy, tampoco, con los personajes. Claro, muchas personas. Bien, bien, bien. Bien, la familia. En verdad, chicos Sandy. Un huevo. Claro. Claro. El doctor. Sí. Programa digital del año. Programa digital. Hecho. El programa digital del año. El show de Silvio Mora. Duro, duro. Me daban entretenidas. ¿Qué no va a esto? 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 No, no, pero yo no le... William Ramos TV. Duro también. No puede ser tuyo. Yo no lo conozco. ¿Tú no conoces a William Ramos? Un hombre que a un turismo interno. No, pero tú no conoces a Yarisa. A Yarisa. Estamos en Paca, ¿verdad? O para William Ramos es una vaga. William Ramos es una realidad. No, a París, 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 y Ariza Rodríguez. No, la copo yo no ve que... Usted la conoce, ¿qué te la conoce? Real, levante la mano quien conoce esa muchacha. A Yarisa Rodríguez. Usted no la conoce. Usted, usted, ¿eh? ¿Tú no conoces a William Ramos? Tú no me lo recomiendas. Ey, ey. Pero el tío tuyo, ¿cómo no sé? Ahí, ahí. William Ramos TV. Sigue esto, sigue. Un turismo interno. Tumbando con Manolo Osuna. Ey. Ah, pero que da la mala que quiere meter a Manolo Osuna. Ah, pero que Manolo te sigo los números, ¿eh? ¿Por qué tú quieres? Eso lo ha demostrado. Es un tipo decente. Hace su comedia bajo los reglamentos limpios. No usa ningún tipo de mala palabra, ningún doble sentido. Entonces, está metiendo con dos programas. ¿No entiendes? Y mañanero, él le da otro toque. ¿No entiendes? Con la discusión, de la forma jocosa. Oye, la mesa de Duct Tape. Eso de los popis. Yo lo conozco. Eso es popis. Usted lo conoce, pero no es popis. Usted no es popis, yo. No me quiera colar ahí para allá. William Ramos, hágame el favor. Oye, la mesa de Duct Tape. ¿Qué es esa vaina, compañero? Duct Tape es un programa tipo chelcha de popis, haciendo tipo shots. Ella es popis. Ex novio. Todo eso. Hacen juegos, ¿verdad, Duct Tape? Entre ex novio, mejores amigos. El show es como un te asusta. Ella lo conoce bien porque yo soy un show. No, no, no. Tú sabes. Sí, sí, sí. Explícame el show. Tú sabes, shot, tequila. ¿Qué es un show? Ah, ok. Ah, claro. Es una bebida. Es una bebida. Y tú es shock. Vamos a tener que dar clase de inglés. Shot. Señores, y Vladimir Jack es muy duro. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Es duro, Vladimir Jack. Para mí, de todos ellos, claro, cada uno tiene su calidad, su estilo, su número, pero para mí los hackees es muy duro. ¡Artiza! ¡Urbano del año! La insuperable, escúchame esto, si quiero. El alfa, ya. ¿Cómo lo insuperable? ¿Qué es lo insuperable ahí? Oye, espérate. El alfa. Nene la amenaza. Duro, duro. Chimbala y musicólogo. Eso es de 2020. 2019-2020. Es eso. Ah, pues ahí se lo llevan, nene la amenaza y con la colaboración con Wicca Life Internacional. Y es por eso. Es que por debajo del alfa no puede haber nadie. Familia, no puede haber nadie. No hay. ¿Eh? No hay. ¿Y si es por los números? Para mí. No, no, no. Ah, pero espérate. Artista urbano 2019. Aquí viene el mío. El alfa. Don Miguelo. Chimbala. Roche y Heredé. El secreto. En el 2019-2019. Aproviso. No, no. Para mí. No, no. Don Miguelo. No, no. Don Miguelo. Don Miguelo. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Por tanto. Tranquilo. No, me lo toquen ahí. Claro. Bueno, ese me curo a mi. No, no. 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 Colaboración del Año. Ojo con esto. Ojo con esto. Ella ya me olvidó. Omega y Cali Meadows. El Juidero. Bullying y Chimbala. ¿Ya? Se la rompió. Dame Luma. Marte del Equipo contra mea. Nuestro amor de Romeo. Alebuena de Bullying. Bullying. El tema de la Navidad y de Año Nuevo. República Dominicana. En medio de la pandemia. Fue este tema de Bullying con Chimbala. Sí. Realmente. Ya eso, señores. La revelación del año. La revelación del año. Falta la revelación. La Rosmaría, Kiko El Crazy, Nino Freestyle y un talla y mene que nunca lo he escuchado. Rosmaría. Rosmaría. La revelación. Claro. Ya llamó. Y artista o agrupación de estas cámaras en el extranjero. Romeo Santo, Nati Natacha, Cardi B o Vicente García. Mira, pero eso está fuerte. Está fuerte, pero yo me voy más por Nati Natacha. No. Nati, Nati también. Cardi B o Ciebre. No, pero Cardi B. Cardi B se sabe por la Chech en los live y eso TikTok haciendo los memes, pero Nati Natacha si hablamos del contenido de número es ella. Este pesa que te la venía. Y mira que la mirada ya está tirado su cancioncita también. Claro, bueno, señores, vamos a dar las redes sociales donde te pueden seguir. Así me pueden seguir en Instagram como Merejo Sánchez K rayita abajo. Ahí le repite, lo repite. Merejo Sánchez K rayita abajo. Me pueden seguir también a Roban Nesto, Nesto Flow 56 en S, Nesto Flow 56 en Instagram. Síganme que yo estoy dando hasta 200 pesos. Como me sigan para acá. Nesto Flow 56. Adelante, familia. Mi gente, lo pueden seguir en mi plataforma de la familia musical, tanto en Instagram, YouTube y mi Instagram personal en Yelizardo. Estamos activando y no doy el dinero, pero si es temporada. Señores, esto es hasta mañana. ¡Muñeca!